Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino que aunque morimos no somos carne de un ciego destino Aposentos de oración a los Sagrados Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Revelaciones dadas a un alma a quien Jesús le llama Agustín del Divino Corazón Mensajero de los Sagrados Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María El Viacrucis Dictado por Jesús Primera estación Jesús es juzgado y condenado a muerte Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Contempladme silencioso delante del Gobernador Romano Esperando pacientemente mi condena de muerte en la Cruz Mis enemigos están sedientos de mi sangre Porque me consideran culpable Culpable por considerarme hijo de Dios Culpable por llamarme rey de los judíos Culpable por anunciar un reino Reino de paz y de justicia Culpable porque sané enfermos Liberé endemoniados Resucité muertos Culpable por devolver el estado de gracia A multitud de pecadores Mi divino corazón acogió con humildad y serenidad la sentencia Sentencia para redimiros del pecado Sentencia para daros nueva vida Mi madre guardó en su doloroso corazón Las palabras del veredicto Corazón sufriente porque lo más amado sería maltratado Su hijo El hijo de Dios Pagaría alto precio por toda la humanidad Vosotros conservad la paz cuando os juzguen Os calumnien injustamente Desde el silencio de vuestros labios y quietud de vuestro corazón Llegad a mí Que seré vuestra defensa Vuestro justo juez Os declarará libres Inocentes Nuestros corazones Unidos y traspasados Os motivan a caminar por la senda de la justicia y de la verdad En hacer el bien Aún A vuestros propios enemigos A perdonar de corazón a vuestros agresores Y a orar Por todos los que os hacen mal Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie De la Santa Cruz Segunda estación Jesús es cargado con la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Mirad, hijo mío, los hombros Que un día cargaron sobre sí a la oveja perdida Oveja que conduje al aprisco de mi rebaño Para sanarla Para alimentarla Oveja débil Que la llevé a verdes pastizales Para robustecerla Oveja sediente De agua fresca Agua que le di a beber en abundancia En las fuentes de mi Divino corazón Hombros que ahora son Llegados por la crueldad de mis verdugos Verdugos que colocaron Sobre mis delicados hombros el pesado Tosco Leño de la Cruz Cruz que rompió mi piel Produciéndome la herida más dolorosa De mi sagrada pasión Cruz que hacía tambalear mi cuerpo Por su enorme peso Cruz que exaltó la furia De mis opositores Cruz que la cerró el corazón inmaculado De mi madre Madre que caminó conmigo El doloroso trance de mi pasión Madre Que a medida que iba dejando Los rastros de mi sangre preciosa La adoraba Y la recogía en el copón de oro De su doloroso corazón Hijos míos Sobrellevad las cruces con amor Ofrecedme vuestros sufrimientos Sufrimiento que es dulcificado Porque más allá de vuestro camino Llegaréis a la meta Más allá de vuestro camino Recibiréis el premio prometido Nuestros corazones Unidos y traspasados Llevamos la cruz con amor Cargadla vosotros Sin reproche Sin dilación Porque A la vera de vuestro camino Recibiréis Recompensa La cruz Os pule Os perfecciona Os hace santos Alabada sea La pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie De la Santa Cruz Tercera estación Jesús cae Por primera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Mi cuerpo Debilitado Por el peso de la cruz Cayó en tierra Caída Caída que abrieron Más heridas En mis rodillas En mis codos Caída que abrió Un orificio Más profundo A las llagas De mi sagrado Hombro Fue terrible La intensidad De mi dolor Pero Aún así Saqué fuerzas Y emprendí De nuevo Mi camino Camino Que os abriría Esperanzas Camino Que os mostraría Un nuevo cielo Camino Que se llevaría Vuestras miserias Y vuestros pecados Porque Muy pronto Daría mi vida Para daros vida Muy pronto Os absolvería De vuestra culpa Ante mi Padre Eterno Caí por primera vez Pero me supe levantar Porque Mi amor por vosotros Me hacía Abrazar la cruz Con ardor Y con locura Caí por primera vez Pero Me supe levantar Con nuevo ímpetu Con nuevas fuerzas Caída que os llama A vosotros A caminar siempre Hacia delante A no mirar Hacia atrás Caída que os llama A levantar Vuestra frente Con dignidad Porque Una vez caísteis Pero os levantasteis Reconocisteis Vuestro error O se forzasteis Por superarlo Vuestra Primera caída Os muestra Que sois Débiles Que la fuerza Solo la halláis En mí La presencia La presencia de mi madre Avivó en mi corazón El deseo De sufrir De padecer La mirada Lúgubre De sus ojos Me hizo comprender De nuevo Que para esto Había venido A la tierra A ofrendarme A ofrendarme Como alma Víctima Divina Por todos Vosotros Nuestros corazones Unidos y Traspasados Derraman Gracias en Vosotros Para fortaleceros Y preveniros De caídas Os dan Temple Para que Rehulláis Al pecado Evitéis Todo tipo De tentación Y os Conservéis En estado De gracia Alabada Sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los Dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Cuarta Estación Jesús Encuentra A su Madre Te Adoramos Oh Cristo Y te Bendecimos Que por Tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Camino Al Calvario Me Encontré Con mi Madre Nuestros Sagrados Corazones Se entrelazaron De amor Y de Sufrimiento La miré Tiernamente A sus Ojos Con mi Mirada Le hablé A su Corazón Apliqué Bálsamo Sanador A sus Heridas Dándole Vigor La fortalecí De tal Manera Que anduvo A mi lado Sin responder A los Insultos Burlas Golpes Salivazos Y oprobios Que cruelmente Recibía De mis Adversarios Ella Que un día Me veía En el taller De San José Armando Crucecitas De madera Hoy Me veía Frente a Sus ojos Abrumado Y extenuado Por el tremendo Peso De la cruz Ella Que siempre Permanecía A mi lado Para cuidarme Evitando Al máximo El más leve Dolor A mi cuerpo Santísimo Hoy Me veía Herido Y bañado En sangre Sé que no Alcanzáis A comprender La magnitud De su dolor Dolor Incomparable Con la profundidad De un océano O con la longitud Del mundo entero Pero Estaba Ahí Para consolar Mi agonizante Corazón Estaba Ahí Para fortalecerme En mi Debilidad Estaba Ahí Para enseñarme Que en todo Hay que hacer La divina Voluntad Estaba Ahí Para unir Mi corazón A su corazón En el amor Estaba Ahí Con su corazón Traspasado De dolor Pero Lo soportaba Todo Lo aguantaba Todo Porque Sabía Que no Sería Vano Mis Sufrimientos Conocía Que la cruz Es victoria Y triunfo Sobre La muerte Nuestros Corazones Unidos Y traspasados Os aleccionan A morir A la voluntad Humana Y a nacer A la voluntad Divina A confiar En Dios Sin reserva A conservar El sosiego En vuestro Espíritu Aún En vuestros Más terribles Sufrimientos Porque Después de la tormenta Siempre vendrá La paz Después de las cumbres Borrascosas Llegarán Suaves Oleajes Que darán Descanso Vuestro Fatigado Corazón Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie De la Santa Cruz Quinta Estación El Sirineo Ayuda a Jesús A llevar la Cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Los soldados romanos Temiendo que no aguantase Hasta el monte Golgota Eligen a un hombre A un tal Simón De Sirene A que me ayudase A llevar la Cruz Mis ojos Estaban cubiertos De coágulos De sangre Mi túnica Estaba adherida A la chaga De mi cuerpo Mi sangre Se derramaba A borbotones Y a la desperdiciada Pisoteada Y profanada Los soldados No actuaron Movidos Por compasión Actuaron Inducidos Por Satanás Porque Su furia Estaba encarnizada Contra mí Cordero indefenso Que era Llevado al matadero Para ser Deguechado En el patíbulo De la Cruz Simón de Sirene Cargó con mi Cruz No por voluntad propia Sino Impuesta Desconocía Que era la Cruz Del Dios vivo La Cruz del Redentor Que se ofrecía Como víctima divina Por él Y por el mundo entero No comprendía El gran misterio De la Cruz Su entendimiento Estaba opacado Frente a lo que Sus ojos Veían Mi cuerpo sagrado Recobró Fuerzas Fuerzas Porque este hombre Llevó a cuestas El signo De la redención El gesto El gesto de Simón Os llama A vosotros A no protestar Por la Cruz Cruz Que el cielo Os envía Para que os Hagáis Santos Cruz Que el cielo Os envía Para que os Hagáis Semejantes A mí Mi madre Oró al padre Por el gesto De este hombre Hombre que desconocía Su papel cooperador En el plan Redentor Nuestros corazones Unidos y traspasados Os dan ejemplo A que no Reneguéis Del sufrimiento A que lo aceptéis Con resignación A que llevéis Sobre vuestros hombros Su peso Peso que será Aliviandado El día En que os encontréis En la casa De mi padre Alabada sea La pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie De la Santa Cruz Sexta estación La Santa Verónica Enjuga El rostro De Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo La divinidad Dibujada En mi sagrado rostro La perfección Esculpida Por las manos De mi padre La hermosura Y finura De mis facciones Han perdido Su belleza La lozanía De mi piel Se ha marchitado El brillo De mis ojos Se han opacado Porque El hinchazón De mi cara El polvo El sudor Y la sangre En grumos Lo han desfigurado Mi rostro Que era Antes el encanto De las almas vírgenes Hoy son el repudio De las almas sensuales Almas que se gozan De mi sufrimiento Almas que les alegra Mi dolor Almas que llegarán Al culmen De la condenación Con mi muerte Porque Mi cuerpo Lo profanaron Lo mancillaron Cuando Iba camino Al Golgota Ayudado Y asistido Por los santos ángeles Una humilde Y valerosa Mujer Llamada Verónica Se adentró En el espesor De la muchedumbre Y llegó a mí Con un lienzo Blanco En sus manos Limpió Mi rostro Irreconocible Por el polvo El sudor Y la sangre Oh mujer heroica Que habéis sabido Vencer la furia Diabólica De los soldados Romanos Y de cada uno De mis enemigos Como pago A vuestro gesto De amor Imprimo en vuestro Manto Mi divino rostro Y esculpo En vuestro corazón Mi rostro Agonizante Para haceros Partícipes De mi Sagrada pasión Pasión Que os moverá A la santidad Pasión Que excitará Vuestro espíritu En ansias De cielo Mi madre Cubre A la verónica Bajo los pliegues De su Sagrado manto Prende fuego De amor En su corazón Amor a Cristo Crucificado Amor por el mártir Del Golgota Nuestros corazones Unidos y traspasados Se entrelazan En un mismo sufrimiento Porque Mi dolor Es Su mismo dolor Mi padecimiento Es su mismo Padecimiento Imitad pues El heroísmo De la verónica Y venid a enjugar Mi rostro Porque Muchas almas Aún Lo golpean Lo maltratan Con su vida De pecado Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Sétima Estación Jesús cae Por segunda vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Los empujones Los latigazos Las burlas E insultos Hacen que caiga Por segunda vez Mis fuerzas físicas Se agotan Pero jamás Mis fuerzas espirituales Porque sé Que muriendo En una cruz Habré dado gloria A mi Padre Sé que muriendo En una cruz Habré dado victoria Sobre todo mal Sé que muriendo En una cruz Os habré Rescatado Os habré Liberado Sé que muriendo En una cruz Os abro las puertas Del cielo Estos Sentimientos De mi Sufriente corazón Son la fortaleza Para levantarme De nuevo Y proseguir Mi camino Camino Tumultuoso Escarpado Y apesadumbrado Pero camino Que me conlleva A la meta final Al reinado De mi corazón En toda criatura Camino Que es el atajo A vuestra libertad En mi segunda caída Me levanté airoso Porque el bien Prevalecerá Sobre el mal En mi segunda caída Me levanté airoso Porque en los caminos De Dios No existe La derrota En mi segunda caída Me levanté airoso Porque mi gran amor Por vosotros Me sedujo A abrazar la cruz A ponerla Sobre mis hombros Malheridos Y marchar Camino Al suplicio Suplicio Que sería La bancarrota Para Satanás Porque no me dejé A milanar Por el sufrimiento Mi madre Con sus lágrimas Estancaba la sangre Que depuraban Mis heridas Su silencio Se convertía En palabras En voz de aliento En mi corazón Para caminar Con entereza A mi destino Final Nuestros corazones Unidos y traspasados Os alientan A levantaros De vuestras caídas Os alientan A aprender Del error A reconocer Vuestras culpas Y a confesar Vuestros pecados Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Octava Estación Jesús Jesús Encuentra A las hijas De Jerusalén Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo El nardo purísimo De celestial perfume Está mal herido Está mal herido Deshojado El Hijo de Dios Es reducido A la nada El amo y señor De todo cuanto existe Aparentemente Ha sido Desbancado Ha perdido Su trono Pero lo que Ellos no saben Es que mi reinado Perdurará Por años Sin fin Que mi muerte Supuesta derrota Es vida eterna Y garantía De salvación Para todos vosotros El pueblo Está enfurecido Todos al unísono Me insultan Me maltratan Quieren acabar De una vez Con mi vida Pero Unas compasivas Mujeres Se unen A mi sufrimiento Y me consuelan Comparten conmigo Mis penas Llorando Mi dolor Escuchad Lo que a ellas Les dije Hijas de Jerusalén No lloréis Por mí Llorad Más bien Por vosotras Y por vuestros hijos Días vendrán En que se dirá Bienaventuradas Las vírgenes Días terribles En que dirán Los pecadores Oh montes Caed Sobre nosotros Oh collados Sepultadnos Pues Si al árbol verde Así le tratan El que no da fruto ¿Cómo será tratado? Las palabras De estas caritativas Mujeres Alivianaron el dolor De mi sagrado corazón Porque Al menos No todos estaban En mi contra Unos querían destruirme Pero otros Deseaban Salvarme Mi madre Compungida Por mi espantoso Sufrimiento Encontró valor En estas mujeres Elevó plegarias Al cielo Y se embriagó De coraje Para compartir Místicamente Mi mismo calvario Mi misma muerte Nuestros corazones Nuestros corazones Unidos y traspasados Os convocan A la piedad A compartir El sufrimiento De vuestros hermanos Y a Asociaros En su dolor Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Novena estación Jesús cae Por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Mi cuerpo desollado Mis carnes Desgarradas Y mis huesos Descoyuntados Fueron cómplices Para mi tercera caída Caída que causó Heridas Sobre las mismas Heridas Solo el gran amor Que os tengo Y la sed Insaciable De almas Fortalecieron Mi espíritu Hasta querer Consumir Mis padecimientos En el patíbulo De la Cruz Con mi tercera caída Recobré ánimo Para batallar Pacíficamente Contra Mis contendores Con mi tercera caída Recobré ánimos En seguir sufriendo Porque por amor Todo Se aguanta Se soporta Con mi tercera caída Recobré ánimo Para aniquilar Y destruir El mal Ya que la Cruz Es triunfo Para el cielo Y derrota Para el infierno Con mi tercera caída Recobré ánimos Porque muy cerca Estaba mi victoria Muy cerca Rondaba Mi muerte Muerte Que sería De gran beneplácito Para mi padre Porque aún En el sufrimiento Obre de acuerdo Obre de acuerdo A su divino Querer Con mi tercera caída Recobré ánimos Porque mi espíritu Estaba deseoso De llegar al cielo Ávido En prepararos Una morada En mi reino Mi madre Mi madre me levantó Con sus ruegos Al padre Ella fue mi báculo Mi soporte Desde el día De mi nacimiento Hasta mi muerte Ella Alentó mi caminar Porque A medida que Proseguía Su aroma celestial Calaba en la profundidad De mi corazón Y me Reconfortaba Nuestros Sagrados corazones Unidos y traspasados Se mantuvieron adheridos En la alegría Y en el dolor En el consuelo Y en la desesperanza Hijitos míos Tomad nota De esta lección de amor Y continuad Vuestra marcha No os desesperéis En vuestras caídas Trabajad con interés A vuestras debilidades Para que Seáis perfectos Y santos Como lo es Nuestro padre Alabada sea La pasión y muerte De nuestro señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima madre Triste y afligida Al pie De la santa cruz Décima estación Jesús es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Habiendo Llegado a la cima Del calvario Hombres sin corazón Me despojaron De mis vestiduras Arrancando pedazos Arrancando pedazos Arrancando pedazos de carne Y de piel Abriendo paso de nuevo A mis heridas Heridas que son fuente De salvación Heridas que son Océano inagotable De misericordia Heridas que son Ventanas al paraíso Heridas que son Tesoro del cielo Poco apreciado Por los hombres Mirad como a la pureza infinita Y al santo de los santos Lo desnudan Para ser el punto blanco De burlas Mirad como a la pureza infinita Y al santo de los santos Lo desnudan Para ser foco de morbosidad De los corazones mezquinos Mirad como a la pureza infinita Y al santo de los santos Lo desnudan Para acrecentar Aún más Mis sufrimientos Mirad como a la pureza infinita Y al santo de los santos Lo desnudan Para ser espectáculo Por mis atroces heridas Hijitos míos ¿Cómo es posible Que al rey del Más alto linaje Al rey vestido Con trajes de lino fino Y resplandeciente Lo vituperen Lo menosprecien Quitándole Su única pertenencia Una humilde túnica Ensangrentada Y medio rota Por sus caídas Túnica que es repartida Entre sí Echándola A suerte Mi madre Al ver mi desnudez Cubrió mi cuerpo Con su Virginal mirada Espiritualmente Me arropó Con la manticha Que daba calor A mi cuerpo En mi adolescencia Ella Oró al Padre Y reparó Por estos Vejámenes Suplicó perdón Y misericordia Por estas pobres Almas Incitadas Por la furia Atroz De Satanás Nuestros corazones Unidos y traspasados Os cubren de amor La desnudez De vuestro corazón Arropa Vuestro espíritu Con el manto De nuestra ternura Y os mueve Al recato Al pudor Y a la santidad En vuestro cuerpo Cuerpo que ha de ser morada Digna Para el Espíritu Santo Alabada sea La pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Onceava estación Jesús Esclavado En la Cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Estoy en el momento De ofrendar mi vida Para redimiros Redimiros De vuestras miserias De vuestros pecados Estoy en el momento De poneros Sello De salvación Salvación Que os doy Con mi sacrificio Con mi propiciación Ved como Me acuestan En el burdo madero De la Cruz Estiran Tan fuertemente Mis brazos Y mis piernas Que Descoyuntan Mis huesos Mis manos Son bruscamente Machacadas Y perforadas Por los clavos Manos Que un día Bendijeron A los niños Que se Acercaron A mi Manos Que curaron Dolencias físicas Y espirituales Manos Que se extendieron Al cielo Pidiendo perdón Y misericordia Por los pecadores Manos Que multiplicaron Cinco panes Y dos peces Para calmar El hambre De mis perseguidores Manos Que acabaron Con la mercadería Del templo Manos Que escribieron En el suelo Mientras Una mujer Pecadora Era juzgada Severamente Y hoy Son perforadas En la cruz Mis pies Sufren Heridas Indecibles Por la furia De cada Martillazo Pies Que anduvieron En búsqueda De la oveja Perdida Pies Que nunca Se cansaron En anunciar Un nuevo reino Pies Que recorrerían Comarcas Veredas Y pueblos Circunvecinos Buscando A quien Predicar Buscando A quien Evangelizar Pies Que corrían Al encuentro De mi madre Madre Que me daba Hospitalidad Calidez Pies Que iban Detrás del pecador Para perdonarlo Para liberarlo De sus Esclavitudes Pies Que fueron Besados Y ungidos Con un costoso Perfume Perfume Que Dio santidad A aquella Mujer pecadora Perfume Que se Llevó La podredumbre De su corazón Para darle Olor De santidad Pies Que se Adentraron En el huerto De los olivos A orar Como preparación A mi Cruento Sufrimiento Pies Que hoy Son triturados Demolidos Porque Ya casi Consumiré Mi sufrimiento En un Éxtasis De amor Mi madre También fue Taladrada Por el dolor Dolor De sentirse Impotente Y no poder Hacer nada Para menguar Mi sufrimiento Nuestros corazones Unidos Y traspasados Os piden Que Crucifiquéis Vuestra vida De perdición Y os unáis A nuestro sufrimiento Para que Expiéis Vuestros pecados Aferrados A la cruz Cruz Que os Absolverá Restituyéndoos Vuestro Estado De gracia Alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Doceava Estación Jesús Expira En el Árbol De la Cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por Tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Mi divino Corazón Naufraga En el Dolor Dolor Porque Mi sangre Preciosa Cae Sobre Las Piedras Dolor Porque Tengo Una Sed Devoradora Y me Niegan Una Gota De Agua Yo Que Soy El Manantial De Agua Viva Y Ríos De Agua Pura Dolor Al Ver Como Estas Almas Se Gozan En Mis Terribles Sufrimientos Dolor Porque Me Reconocerán Como Al Hijo De Dios Cuando De Mi Corazón Salga El Último Suspiro Suspiro Que Hará Temblar La Tierra Y Oscurecerá El Cielo Dolor Porque Estas Almas Han Desperdiciado La Fuente De Misericordia Y De Salvación M Aquí Con Mis Ojos Eclipsados Ojos Que Ya Casi No Pueden Ver Porque Los Cubren Densos Coágulos De Sangre Cercanos Cercanos A Mi Estaban Mi Madre Y Mi Fiel Discípulo Juan Escucha Bien Mis Últimas Palabras Que Dije A Mi Madre Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo Y Mirando A Mi Discípulo Amado Ahí Tienes A Tu Madre Desde Aquel Momento Mi Madre Os Tomó A Todos Como Vuestros Hijos Ahora Acogedla A Ella Como A Vuestra Madre Madre Que Suplica Ruega E Intercede Ante El Cielo En Vuestras Necesidades Madre Que Os Cobija A Todos En Los Pliegues De Su Sagrado Manto Madre Que No Os Dejará Solos Estará Con Vosotros Hasta El Último Día De Vuestra Vida Madre Que Llora Cuando Os Alejáis De Mi Camino Madre Que Os Arrucha En Sus Brazos Como A Niños Recién Nacidos Madre Que Os Enseña Que Solo Estando Al Pie De La Cruz Se Llega Al Cielo Madre Que Al Pie De Mi Cruz Me Escuchó Decir Padre Mío En tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Os Llaman A no Rehuir Al Gran Misterio De La Cruz A Sobre Sobrellevarla Con Amor A No Renegar De Vuestro Sufrimiento A Aceptarlo Porque Antes De Entrar Al Cielo Debeis Ser Acrisolados Y Purificados Como Oro Y Plata Al Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Treceava Estación Jesús Es Puesto En Los Brazos De María Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Que Escena Más Dolorosa Y Desgarradora Mi Madre Sosteniendo En Sus Brazos Mi Cuerpo Inerte Cuerpo Masacrado Por Las Heridas Cuerpo Desfigurado Porque Todo Es Una Llaga Viva Cuerpo Que Después Se Quedaría Hasta La Consumación De Los Siglos En La Hostia Consagrada Mi Madre Con Sus Lágrimas Lava Y Corre La Sangre Adherida En Todo Mi Cuerpo Contempla Mis Ojos Cerrados Ojos Que Antes Penetraban El Corazón De Los Hombres Ojos Que Se Admiraban Y Extasiaban De La Obra Magna De La Creación Ojos Que La Miraban Con Indecible Amor Porque Era Mi Madre Contempla Mis Labios Lívidos Labios Que Un Día La Llamó Mamá Labios Que Desprendían Saetas De Amor Con Sus Palabras Labios Que Eran Espada De Doble Filo Que Herían A Los Corazones Soberbios Labios Que No Abolieron La Ley La Perfeccionó Labios Que Hablaron De Una Vida Mucho Mejor Que Esta Me Abraza Y Me Estrecha Entre Sus Brazos Como Cuando Era Niño Me Acaricia Con Dulzura Porque Sabe Que El Misterio De La Redención Cobra Vigencia Sana Mis Heridas Con Sus Besos Remienda Mi Corazón Roto Con Sus Abrazos Mi Madre También Os Acompañará Hasta El Momento Que Exhaléis Vuestro Último Suspiro Mi Madre Secará Vuestras Últimas Lágrimas En El Trance De Vuestra Muerte Amadla Con El Mismo Amor Con Que La Amé Yo Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Os Mueven A Un Continuo Preparados Para La Muerte Que No Ha De Ser Vuestro Fin Muerte Que Es Un Inicio A Una Verdadera Vida Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Catorceava Estación Jesús Es Colocado En El Sepulcro Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Mi Cuerpo Es Depositado En El Sepulcro Aquí Descansará Mi Cuerpo Santísimo Perfumado Con Aromas Y Envuelto En Una Sábana Blanca Sábana Que Posteriormente Será La Señal Fidenigna De Mi Resurrección Sábana Que Será La Prueba Para Futuras Generaciones De Que En Verdad Si Existí Que Estuve Allí Por Tres Días Para Luego Resucitar Sábana Que Será Lienzo De Vida Para Los Corazones Sencillos Sábana Que Se Convertiría En Tema De Estudio Para Los Científicos Sabios Y Eruditos Sepultad Aquí Vuestro Pecado Vuestras Usuras Y Avaricias Sepultad Aquí Vuestro Sensualismo Pasado Vuestras Ligerezas Y Liviandades Sepultad Aquí Vuestro Pasado Pasado Que Ha Sido Borrado Del Libro De Vuestra Vida Pasado Que Ha Sido Perdonado Pasado Que Ya Ha Cancelado Su Deuda Deuda Que Pagué En Vuestro Nombre Con Mi Sufrimiento Con Mi Inmolación En La Cruz Mi Madre Se Fue Con Mis Disípulos A Casa Dejándome Allí Pero Llevándome En Su Corazón Corazón Que Vibraba De Amor Cada Vez Que Pensaba En Mi Corazón Que Siempre Estuvo Unido Al Mío Aún Después De Mi Muerte Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Son La Prueba De Nuestro Gran Amor De Nuestro Pacto De Alianza En El Plan De La Redención De Nuestra Eterna Presencia En La Eucaristía Aquí En El Velo Sacramental Podréis Verme Sentirme Y Escucharme No Estoy Muerto He Resucitado Aún Vivo Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Bajo Tu Amparo Nos Acogemos Santa Madre De Dios No No Desprecie Las Súplicas Que Te Dirigimos En Nuestras Necesidades Ante Bien Líbranos De Todo Peligro Oh Virgen Gloriosa Y Bendita Amén Dulce Madre No Te Alejes Tu Vista De Mí No Apartes Ven Conmigo A Todas Partes Y Solo Nunca Me Dejes Y Ya Que Nos Quieres Tanto Como Verdadera Madre Haz Que Nos Bendiga El Padre El Espíritu Santo Amén Amén Y Amén